Hoy es sábado y Peppa y sus amigos están en casa un poquito aburridos. Uy, creo que estoy un poco aburrida. Tengo una idea. ¿Y si jugamos a los disfraces? Sí, yo quiero ser un rey. Genial, yo quiero ser una reina. No, 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 mejor una princesa. No, 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 ya sé. Mejor quiero ser un hada madrina. Sí, eso quiero ser, un hada madrina. Pues muy bien, entonces vamos a buscar nuestros disfraces. ¿Les parece? Sí, vamos. Ya sé. Vamos a jugar a que la hada madrina salía de una lámpara maravillosa, como Aladino. Sí, sí, sí. Y que cumplía los deseos de las personas que frotaban la lámpara. Muy bien, perfecto. Quiero cumplir todos vuestros deseos. La, 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 la. Soy una pastorcita que va caminando por el bosque. Estoy tratando de encontrar a mi ovejita, porque se me ha perdido y estoy un poco triste. Amiga oveja, amiga oveja, ¿dónde estás? Hace poco estabas conmigo aquí y ahora no sé dónde estás. La, 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 la. ¿Y esto? Oh, ¿qué podrá ser? Mmm, parece una jarra de té. Ay, pero qué bonita. A ver. Hola, pastorcita. Gracias por haberme liberado de ese sitio tan pequeño. ¡Qué buena eres! Ahora, podrás pedirme cualquier cosa que tú quieras y yo te la cumpliré. ¿De verdad? ¿Cualquier cosa? Mmm, pues... La verdad es que deseo encontrar a mi ovejita porque la he perdido. Y ella no puede estar sola. Ella necesita comer y yo la cuido. ¿Eso es lo que quieres de verdad, pastorcita? Oh, sí. Eso es lo que quiero. Mi ovejita debe de tener mucha hambre. Yo necesito encontrarla. Eso es el deseo que quiero pedir. De acuerdo, pastorcita. Yo te ayudaré con mi varita mágica. Jocus pocus picustras. A la casam chasí. Que la ovejita regrese aquí. ¡Oh, mi ovejita! ¡Ay, muchas gracias! ¡Muchas gracias, hada madrina! Y como ha sido muy buena, entonces te puedo conceder otro deseo. El que tú quieras. ¿De verdad? ¡Ay, pues vamos a ver! Ya tengo a mi ovejita. Ahora, ¿qué podré pedir? ¿Qué podré pedir? ¡Ya sé! Quiero conocer al rey Pedro. Muy bien, pastorcita. Yo te ayudaré con mi varita mágica para que conozcas al rey Pedro. Hipitus, miquitus, miquitus, edro. Que la pastorcita conozca al rey Pedro. ¡Ay, sí que pareces un rey! ¡Pedro el rey! Pues claro que soy el rey. ¿Quién quería conocerme? Yo, yo te quería conocer. Y también mi ovejita. Las dos queríamos conocerte, rey Pedro. ¡Qué chula corona tienes! ¡Parece de oro real! ¡Ay, y ese moño en el cuello! ¡Pero qué elegante! ¡Gracias, gracias! También tu vestido está muy chulo, pastorcita. ¡Ay, pues muy bien! Ahora estoy exhausta de haber cumplido tantos deseos el día de hoy. ¿Qué les parece si bebemos un té aquí en el jardín? ¡Ay, sí! Un té verde para mí. ¿Y yo? Yo quiero uno rojo. Pues muy bien. Sus deseos son órdenes para mí. Y así fue como una tarde que parecía muy aburrida se convirtió en una tarde mágica y muy divertida. Si te gustó nuestra historia y nuestro video no olvides en dar me gusta y suscribirte a nuestro canal. Aquí podrás encontrar muchas historias tan maravillosas como esta. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!